¡Duelo por equipos! ¡Lo hagan prisioneros, camaradas! ¡Una ventana esperando que los jugadores nos conectemos! ¿Vale? Entonces es cuando hace su agosto ¡Cuando rasa con todo, amigos! Vamos a ver... Si los aires del desierto no son favorables... ¡Uy, uy, uy! Un 49 con tres estrellas, amigos ¡Uy, uy, uy! Aquí se va a liar la marimorena ¡Ah, sí! Sí, obviamente, también como en todos los mapas clásicos de Call of Duty Unos lagazos brutales Ya nada más de empezar la partida ¡Ay, hombre! Ya te he visto, tío Ya te he visto ¡Hala! Por el níper ¡Uf! ¿Cómo ha sido eso? ¡Uf! ¡Qué justo! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Nada de nada! Ahí detrás estaba la madre que lo trajo. ¡No! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Que casi lo tenía! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Nada de nada! Cuando lo tienes encima no puedes hacer absolutamente nada Nada de nada Uff, bueno Bueno, pero tampoco me ha ido tan mal, ¿no? ¿Cuántos me he cargado? ¿Cuatro o cinco? ¿Cuatro o cinco me he cargado? Vamos a ver esas puntuaciones Tres Bueno, teniendo en cuenta que me he unido a una partida en marcha No está tan mal No está tan mal, pero bueno Vamos a ver si me dan cositas chulas Creo que no No me van a dar ningún ítem nuevo Ni nada por el estilo Y como siempre La columna de comentarios está a vuestra entera disposición Gracias por ver el vídeo Y seguir esta serie Nos vemos otro rato Hasta ahora Quintero Más bien